Rosas, ese olor siempre ha estado ahí. Aún recuerdo la primera vez que me regalaste rosas. Tu rostro sonriente, una alegría tan inefable que no pude evitar contagiarme de ella. Nuestro amor no fue ordinario como debería. Lo supe desde el primer momento en que tus labios hicieron contacto con los míos. Puedo jurar que irradiamos tanta luz que el mismo sol sentiría celos al vernos, al saber de nosotros y que a cada paso a tu lado la tierra se volvería un poco más fértil. Mi mundo se convertiría en un lugar más glorioso. Qué tontería, ¿no? Simples mortales creyéndose dioses. Pronto me convencí que juntos seríamos capaces de construir nuestra propia muralla. Pero no tardo en caer la primera piedra. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué va si un poco de lluvia jamás ha hecho que las flores se extingan por completo? Porque la felicidad en mi pecho es casi inhumana. Tú eras mi poesía favorita, aquella digna de recitarse una y otra vez con tal de revivir cada una de nuestras memorias. Un amor así de incondicional lleva consigo la promesa de un para siempre. ¿Qué va si un poco de lluvia jamás ha hecho que las flores se extingan por completo? Y no lo entiendo si todo iba tan bien. ¿Qué va si un poco de lluvia jamás ha hecho que las flores se extingan por completo? ¿Qué va si un poco de lluvia jamás ha hecho que las flores se extingan por completo? El cómo me dabas besos de más para que yo no fuera a extrañarte demasiado cuando fueras tú el que se iría. ¿Qué va si un poco de lluvia jamás ha hecho que las flores se extingan por completo? ¿Qué va si un poco de lluvia jamás ha hecho que las flores se extingan por completo? ¿No van a denombrar a cada una de las horas de la madrugada? ¿O… un segundo? ¿Acaso estaba exagerando? Por 4 o 6 porque sé que aún no sobra el amor y todos sus derivados. Sí, tal vez solo era eso ¿O no? ¿O no? Pero un día lo olvidas Tal vez no te dije lo suficiente este quiero para recordártelo, pero ¿cómo podría? No sé qué le hiciste a las mariposas que bebían en mi estómago Que ahora gritaban y suplicaban salirse por mi boca No sé qué nos faltó No sé qué es lo que hice mal Me volví incapaz de encontrar razón alguna para justificarte de nuevo ¿En qué momento bajamos del cielo al infierno? Y también recuerdo la última vez que me regalaste rosas Pero si hay algo que jamás olvidaré Fue la primera vez que aprendí a decirte No Rose girls in glass vases Perfect bodies, perfect faces They all belong in magazines Those girls the boys are chasing Winning all the games they're playing They're always in a different league Stretching toward the sky like I don't care Wishing you could see me standing there But I'm a sunflower A little funny